¡Gracias por estar con nosotros! Arrancó Libyanito, no llegas. Realmente tengo contrato social con los habitantes de Merlo como intendente hasta el 10 de diciembre del 2027. Limitado por tercer mandato consecutivo. La ley hasta ahora lo impide. Lo impide. Igual creo que los dirigentes tienen que pasar. Está bien que exista la posibilidad de la reelección porque también un pueblo tiene derecho a elegir a un representante si ese representante los lleva por la buena senda. Creo que debe existir el derecho, por lo menos, del pueblo de poder reelegir a sus buenos mandatarios. Ahora, en mi caso personal, creo que hay que fluir. Y que no hay que ponerse como un techo bajo de nuevas generaciones y demás. Creo que he disfrutado muchísimo al frente del municipio, he trabajado mucho. ¿Se disfruta? ¿Se disfruta el cargo? He disfrutado de la relación directa con la gente y de poder transformar ideas en hechos concretos. También se sufre. Se sufre con el sufrimiento ajeno. Es un lugar de mucha cercanía en estos momentos. Hay quienes padecen el poder realmente, ¿no? Sí, 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 sí. No es tu caso. No, obviamente que se sufre también. Por ejemplo, antes de estar al frente del municipio, me gustaban los días de sol y me gustaban los días de lluvia. Bueno, ahora cuando hay un calor abrazador hay gente que sufre. Hoy cuando hay lluvia hay gente que sufre. Entonces ya no podés mirar la realidad de la misma manera cuando no tenías ese grado de responsabilidad en otro momento de tu vida. Así que creo que no utilizaría la posibilidad de la reelección. Creo que no la utilizaría. Bien. Nos visitó por primera vez cuando prácticamente comenzamos este ciclo 2024. Por primera vez a lo largo de este año, allá por el mes de marzo. Se cumplían 100 días del gobierno de Milley. Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, marcaba como una de las principales necesidades que se estaban dando allí en ese momento en su municipio, en el distrito de Merlo, era la asistencia social. La falta de alimentos donde el municipio había tenido que duplicar o triplicar la inversión en materia de alimentos y asistencia social. ¿Cómo ha transcurrido desde marzo para acá la realidad de Merlo? Bueno, la provincia de Buenos Aires sabemos que en las próximas horas se va a estar dando a conocer el índice de pobreza a nivel nacional, 55%, 70% en el conurbano. La verdad que, bueno, intendente del conurbano padece esta situación y la vi en carne propia todos los días. Es parte del sufrimiento de estar al frente de un municipio al que hablábamos recién. Sí, la verdad que no tiene, creo que prácticamente ningún éxito para poder marcar el gobierno nacional en estos casi nueve meses de gobierno. Realmente, la Argentina venía con una situación crítica, con muchos problemas y demás. Pero todas las decisiones que ha tomado Milley hasta el momento, lo único que hicieron fue agravar la situación de nuestro país, de nuestros habitantes. Obviamente sigue en crecimiento la solicitud espontánea de comida, pero a eso hay que sumarle un montón de otras cosas, como es el desentendimiento y esa liviandad con que el gobierno nacional trata los temas que no sean los superestructurales. El presidente, en su último discurso en el Congreso de la Nación, dijo que prácticamente la única responsabilidad que tenía el gobierno nacional era la macro, control de cambio, déficit, deuda. Sí, bueno, pero la deuda lo mostró muy claramente en un tuit Cristina hace poquitos días que desató también una seguidilla y una agresión gratuita personalizada del ministro Caputo, que verdaderamente lo deja mal parado como persona, mal parado como hombre, ¿no? Porque Cristina criticó cuestiones atinentes a decisiones que toman desde el gobierno. Y ese tuit arrancaba, bueno, mostrando lo que estaba pasando en Córdoba, de cómo el gobierno había, tiene la incapacidad de resolver problemas graves como miles y miles de hectáreas que están siendo destruidas por mucho tiempo. Algunos afirman que ese tipo de siniestros no son casuales, que casi siempre encierran en el porcentaje mayor alguna especulación de tipo inmobiliario y demás. Por eso la ley que había hecho la autoridad de Máximo Kirchner en el 2020, que era una ley que impedía por 30 años llevar un desarrollo inmobiliario, por ejemplo, o cambiarle el destino a unas tierras antes, el destino que tenían antes del siniestro para frenar esos atentados contra la naturaleza por fines meramente especulativos y por cuestiones de dinero. Y después terminaba hablando de ese decreto de necesidad de urgencia que sacan entre gallo y medianoche cuando se está debatiendo el tema en la ley de presupuesto de este año respecto de la reconfiguración de la deuda, la renegociación de la deuda, la reestructuración de la deuda. La ley hasta el momento indicaba que el gobierno para poder reestructurar la deuda tenía que mejorar el monto, la tasa o el plazo, o por lo menos dos de esos tres requisitos fundamentales para que se permitiese una renegociación de la deuda. Bueno, con este decreto ley eso quedó por tierra y entonces tiene las manos sueltas para volver a hacer un desastre el ministro Caputo, que tiene mucho antecedente. Por eso se enoja tanto y contesta lo que contesta y lleva al plano personal una cuestión que es meramente técnica y de decisión política. Descalificado años anteriores por el propio presidente de la nación, por el actual presidente, cuando públicamente hace un año y medio atrás lo descalificaba, pero con durísimos términos personales, dirigido exclusivamente a Toto Caputo. Sí, sí, se patinó 44 mil millones de dólares. Y Macri también lo fletó. Y hace eso porque Cristina los desnuda en cuanto a sus intenciones y en su incapacidad de luego de haber hecho el peor de los ajustes de la historia argentina y que ni aún así les haya alcanzado la plata para cumplir con lo único que tenían que cumplir, según ellos, que es con el pago de la deuda y con los vencimientos de la deuda. En las últimas horas el gobernador de la provincia de Buenos Aires realizó declaraciones, dijo una frase que la verdad me parece que para muchos pasó desapercibida. Dijo, la situación que está viviendo la provincia es gravísima, más grave de lo que puede ser. Esto es una alarma que está prendiendo o encendiendo el gobernador. ¿Estamos al borde de un estallido social, Gustavo? No estamos al borde del estallido social por el gran esfuerzo que está haciendo la provincia y por el enorme esfuerzo que están haciendo los municipios, realmente. ¿Lo están sosteniendo ustedes esta posibilidad? Es porque nosotros le vemos la cara a la necesidad a diario y por empatía, pero en realidad, imaginate que el gobierno nacional se lleva de Merlo y de todos los municipios y la provincia el 80% de los recursos. Bueno, en realidad la provincia es de 70-30, pero es un dato medio mentiroso. Es un poco más que se lleva el Estado Nacional en la recaudación impositiva diaria. Un habitante de Merlo que cuando va a comprar cualquier producto, una remera, una zapatilla, un alimento, paga impuestos nacionales. El gobierno nacional nunca deja de recaudar, se monta sobre la inmensa mayoría, se sienta arriba de la montaña de recursos que tiene la República Argentina y no cumple con las provincias, obviamente no cumple con los municipios y livianamente dice que lo único que tiene que hacer es encargarse de lo macroeconómico. Y mientras tanto hay una cefalía, una anarquía tremenda en el gobierno del día a día. Porque el presidente cree que a él no le corresponde, que eso lo tiene que solucionar el mercado, el dios mercado, que ha fracasado históricamente en el mundo para resolver los problemas acuciantes de cualquier sociedad. O los gobiernos subnacionales, que no tienen ni la responsabilidad que tiene el gobierno nacional en que los argentinos no tengan el dinero en sus bolsillos. Las decisiones que está tomando el gobierno nacional hacen que los argentinos no tengan cómo sustentarse, no tengan cómo llegar a fin de mes. Por lo tanto deberían tener un plan de contingencia para que esa decisión que han tomado ellos de hacer esta sangría en el bolsillo de los argentinos, en todos, porque no estamos hablando de los humildes solamente, no estamos hablando de los jubilados, de los enfermos, estamos hablando también de los sectores productivos, de los sectores industriales, de las pymes, del comercio de cercanía. Toda la casta que vive en la República Argentina se está haciendo cargo... ¿Y cuánto tiempo se puede aguantar, digamos, desde los municipios de la provincia de Buenos Aires? No, no se aguanta más. ¿Eh? No, no, no se aguanta más. ¿Por qué estamos al borde del estallido social? Esto es lo que digo. No ha sucedido hasta el momento. No ha sucedido hasta el momento. Pero la caja de los municipios, de la provincia, ¿hasta cuándo puede soportar aguantar esto? Cuando nosotros no podamos parar la olla de la gente, que esto es lo que te quiero decir. Si vos te estás haciendo esta sangría, todo este esfuerzo que le estás pidiendo a la ciudadanía en su conjunto, hablas de déficit cero y después resulta que cuando tenés que pagar las obligaciones para las cuales hiciste todo ese desastre, no la pagás. Y renegociás, y pensás renegociar y te soltás, te lavas las manos en la renegociación para poder hacerlo con condiciones peores de las que teníamos antes. Es decir, que va al fracaso peor y con toda certeza. La gente le pedís hacer todo este esfuerzo y no tenés un plan de contingencia para lo que vos estás ocasionando. Y le pedís a los gobiernos subnacionales que se hagan cargo cuando no cumplís ni con lo que marca la ley en términos de disposición financiera hacia las provincias y hacia los municipios. Bueno, el gobierno de Milley dice que aumentó la ayuda social, porque le llega directamente a través de la tarjeta alimentar, por ejemplo, a mucha gente a la que antes le cobraban un peaje para recibir. Esto es lo que dice. Y la otra cuestión, le echa la culpa también a ustedes como intendentes por la cantidad de impuestos y tasas que le ponen a la actividad productiva. Por eso. No, no, son unos caraduras. Nosotros nos llevamos el 3%, o sea, de la recaudación total, el municipio se lleva entre el 2% y el 3%. ¿De qué está hablando? Es un caradura. Y aparte, los impuestos municipales van directamente a prestación de servicios, bienes de uso de consumo, pago del personal municipal. O sea, el 100% de la recaudación que tenemos nosotros está puesta en las calles y en nuestros vecinos. Con el agravante que nos tenemos que hacer cargo del hambre, que no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad directa de las medidas que están tomando desde el gobierno nacional. Bueno, por eso le quería preguntar. ¿Usted ve una mejora en esto de la tarjeta alimentar? ¿Hay efectivamente...? Le aumentaron las asignaciones, pero si vos comparás, che, ¿cuánto comprabas con la asignación hace dos años? ¿Y cuánto compras ahora? Y compras menos. O sea, ¿se lo aumentaron? Sí, se lo aumentaron. Pero ellos creen que eso es suficiente porque no tienen ni idea del día a día, porque no van a un almacén, porque Caputo no pisa un barrio, no lo va a pisar en su vida, en su vida entera, porque no tiene ni idea. Porque están alojados de la realidad. Y vas a decir otra cosa. Y vas a decir, supú. Hace un año, ya que lo mencionamos al gobernador Kicillof, hace un año decía esto. Nosotros que somos parte del peronismo, uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país. No tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo, generacional y de época nueva. Nosotros no podemos vivir más y no es justo que vivamos más de los... ¿Tienes ya tu fillo a esas bandas de rock, no? Que toca los viejos grandes éxitos. Y uno sabe, pero bueno, va a haber que componer, muchachos. Va a haber que componer. Una nueva, no una que sepamos todo. Una nueva. ¿Y cómo andás para la música? Mirá, yo... ¿Hay que componer nuevas canciones? Vos sabés que a veces hacemos una ensalada tremenda, viste. Yo me considero un peronista ortodoxo. Pero bueno, cierto sector del peronismo cree que el peronismo ortodoxo es el peronismo de derecha, el peronismo rancio, el peronismo absolutamente institucionalizado. Y en realidad ser peronista ortodoxo es seguir a Perón y seguir a Eva. Una Eva que te dice, ¿el peronismo será revolucionario o no será nada? Dice, no hay nada más ortodoxo que esa frase. Entonces, yo creo que la doctrina del justicialismo en materia de filosofía política es lo último que se ha inventado en el mundo. Luego de la filosofía, la tercera posición que el peronismo trae como contribución a este mundo, luego de eso no hubo una filosofía política ni superadora ni más nueva que la del peronismo. Lo último que hay en filosofía política en el mundo es precisamente la doctrina que Juan Domingo Perón nos legara. Así que es como, no es una canción, ahí Axel hablaba, y entiendo, ¿tenemos que tener nuevos intérpretes? Sí, bueno, a esta música necesitamos un violinista más joven porque el que le agarró Parkinson al que teníamos y ya no puede tocar el violín. ¿Tenemos que cambiar el baterista o tenemos que cambiar el pianista? Y eso puede ser. Pero cuando hablamos de la doctrina del peronismo, estamos hablando del himno nacional. El himno nacional no pierde vigencia y la doctrina justicialista no perdió vigencia. Entiendo lo que dice Axel, y van con un montón de cosas que dice Axel, pero la doctrina del peronismo, que alguien me traiga algo mejor, la analizamos y ahí vemos. Después, sí, adecuar las nuevas tecnologías, la comunicación, sí, estamos hablando de un montón de cosas. Ahora, che, la doctrina, nos ponemos de acuerdo enseguida todos. El plan, el modelo de país que queremos todos. ¿Es esperanza el futuro, Kicillof? Por ahí donde está vos sentado, pasaron otros intendentes de la región. Para mí Axel es una gran promesa, es una gran promesa. Es una persona honesta intelectualmente, bueno, honesta en todo sentido, es un gran trabajador y demás. Pero hoy tiene la responsabilidad de conducir la provincia de Buenos Aires. Y yo veo que hay algunos como que lo apuran a Axel y quieren lanzar una campaña de presidente. Puede ser que Axel termine siendo nuestro candidato a presidente, ojalá, ojalá. Pero antes tienen que pasar un montón de cosas. Como, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires sea esa trinchera. Esa trinchera, esa locomotora de la recuperación de la República Argentina. Lo primero que tiene que pasar es mantener la unidad del peronismo. Lo primero que tiene que pasar. Sí, a mí me parece, sí, yo lo vengo diciendo. No, con tanta interna que hay dando vueltas. Bueno, estaría andada la... A mí me parece, a mí me encantaría que sea Cristina Fernández de Kirchner quien conduzca este momento del peronismo. Este momento. Primero porque es la dirigente con mayor espalda, que existe, contando a todos los partidos políticos. El oficialismo y la oposición. Cristina es la persona que tiene más quilates y que nos puede ayudar a nosotros rápidamente a encontrar un orden. Pero asegura neutralidad, Cristina, en esa posición, digo... No, lo que te asegura, Cristina, es conducción. ¿Qué es lo que necesitamos? Después, el ejercicio de la conducción en el peronismo requiere de muchas cosas. Por ejemplo, primero tenés que tener ciertas aptitudes y capacidades. En el peronismo hay distintos dirigentes que tienen aptitudes y capacidades para transformarse en conductor. Después también necesitas actos y acciones propios de un conductor. Ahí ya se achica bastante y ahí podemos poner a Cristina, a alguien que tiene esa capacidad. Y después, triunfos electorales. Yo creo que en esta etapa de la Argentina hay que cuidarlo a Axel porque realmente está sufriendo un ataque la provincia de Buenos Aires en la figura específicamente de Axel. Y creo que Cristina hoy nos da claridad a todos. A nosotros, a Axel y a todos los dirigentes peronistas. Lo atacan para nuestro gusto, para mi gusto, propios y extraños. Desde el gobierno nacional lo atacan, pero también desde la cámpora. Está clarísimo. Sí, pero mira, en el peronismo, Adri, viste que siempre está esto de analizar al peronismo como si fuera un fenómeno aislado y demás. Y la verdad que todos los movimientos que están compuestos por dirigentes, por militantes de distintas formaciones, de distinto origen, y que después componen una gran casa, las discusiones, los disensos, son moneda corriente y están bien. El problema es cuando vos después no tenés la capacidad de hacer una síntesis al respecto. Y muchos dicen, no, pero los peronistas, mirá, se pelean, viven peleándose. No estamos reproduciendo. El que apueste a que el peronismo va a ir dividido a las próximas elecciones o a las del 20 o 27, va a perder toda la plata que apueste. Porque eso no va a suceder. Porque si hay algo que ha tenido el peronismo históricamente y sus dirigentes, es que cuando la patria está en peligro, cuando el pueblo está en peligro, deben dejar de lado cualquier tipo de discusión de facción para encargarse de los verdaderos desafíos de la patria. Y en esto también te quiero cerrar el concepto con esto, Adri. Va a pasar ahora también. Va a pasar ahora también. Si vos lo entrevistás a Axel, por un lado. La entrevistás a Cristina, por otro. Lo entrevistás, si querés, a Máximo, por otro. Entonces le decís, Axel, ¿qué mirada de país tenés vos? ¿Qué te parece? ¿Y qué deberíamos hacer respecto de las exportaciones e importaciones? ¿Qué deberíamos hacer con la salud? ¿Qué deberíamos hacer con la educación? ¿Qué deberíamos hacer con el tratamiento de la deuda externa? Y después le hacés las mismas preguntas a Cristina. Y las mismas preguntas a Máximo. El 99.9% de las respuestas van a ser idénticas o muy similares. Entonces, teniendo un encuentro intelectual y una mirada de país tan cercana, todo lo otro que se puede discutir, si es bueno, algún posicionamiento personal. Pero los posicionamientos personales después ceden frente a la gran y enorme necesidad que tiene el pueblo de ser representado nuevamente por dirigentes como los tres que te estoy nombrando. Vamos a comerlo. Sí, tengo dos preguntas puntuales, Gustavo. La primera, la semana pasada se votaron en el Senado 13 cargos para el Departamento Judicial Merlo. Ya se habían votado anteriormente otros. Esto es costumbre, se maneja de esa manera. Primero se votan los cargos, después se avanza con el edificio y el resto de las dependencias. Pero, ¿para cuándo está previsto que comience el Departamento Judicial Merlo en particular, que se va a separar de Morón? Va a depender bastante de la cuestión financiera, con esto que viene diciendo el ataque artero que están sufriendo las arcas de la provincia y por ende la de los municipios. Hacen muchas veces retrasar, no solamente cuestiones de obra pública, sino también de acciones de gobierno concreto. El Departamento Judicial Merlo es una realidad porque es una enorme necesidad que tiene el distrito más grande de la primera sección electoral, como es Merlo. Y el Departamento Judicial de Morón, con funcionarios judiciales comprometidos y demás que trabajan bien, no da abasto. Y entonces para ellos también es un alivio abrir estos nuevos cargos en Merlo. Están esperando ansiosamente. Esa es la que empieza a funcionar el Departamento. Bueno, nosotros ahora estamos con todo, con todas las herramientas que tenemos, ayudando, empujando para que ese Departamento Judicial comience cuanto antes. Pero no tiene fecha. No sé si se logrará durante el año que viene, pero tengo la gran esperanza que después del año que viene, que va a ser un año movido por ser electoral y demás, y que creo que el Gobierno Nacional, si hasta ahora ha apretado a la provincia de Buenos Aires, para el año que viene, que es electoral, la va a apretar el triple. Y los ataques hacia la gobernación van a ser del triple de intensidad. Así que tengo la esperanza que durante el 2026 finalmente podamos inaugurar. Y la última cortita. Sí, la última cortita. Se licitó la obra sobre la Ruta 1003. Tengo muchos amigos colectiveros que me piden, por favor, que esa obra se haga de una vez por todas. Son 7 kilómetros que conectan Merlo y Morón. Está todo previsto para que arranquen enero. Pero en principio son 10.000 millones de pesos de inversión. ¿Tiene la misma información? Es la misma información. Nosotros que habitualmente nos manejamos en el área y estamos intentando desarrollarla de mil maneras, estamos felices de que esto haya sucedido. ¿Esto fue un producto de la reunión que tuvo Bianco con el...? No, 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 se había licitado antes. No, 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 pero esta continuación. No, porque es financiado por provincia con un préstamo del BID. Exacto, eso es dinero del BID. ¿Pero no es una obra nacional? No, 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 es una obra de la provincia de Buenos Aires. Ah, no, yo estoy confundido. Pero está hablando de la Presidente Perón. La Presidente Perón. Está bueno que la Presidente Perón, la Nación, también nos la quiere tirar por la cabeza a nosotros sin ningún recurso. Ahí estamos armando un consorcio también, los 12, 13 municipios que componemos lo que es ese recorrido. Va a estar duro, pero es una obra muy necesaria porque esa obra le genera grandes posibilidades a todos los distritos por los cuales atraviesa esa autopista que comunica con la Ruta Panamericana, que a su vez es la principal ruta del Mercosur para la Argentina en su relación con el Mercosur. Eso es un mundo de posibilidades. Nosotros ya recibimos, en estos momentos se está asentando el grupo Posadas en Merlo, productos de esa autopista. Y están construyendo ahí una estación logística, la más grande de América del Sur, con 350.000 metros cuadrados de galpones. No hay un lugar más grande que eso, ni en la Argentina, ni en la región. Y eso generan 6.000 puestos de trabajo directos. Bien. ¿Te contestó? Sí. ¿Sí? Bueno. Logramos que se le pase el hipo. Sí, sí, exacto. Primero invitado con el hipo al aire, en vivo. Impresionante. Y lo logramos. Ni una sola vez, ¿viste? Al que hemos curado. Esto es mágico. Primer milagro. O sea, si hacen uno más, están para ser canonizados. Ya estamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. edor de la democracia. No. 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 Gracias.